Amigo de qué, amigos son los míos, y cuando viene a ver por la perla de Caldiva y quedan enemigos, tú estás loco, amigo de qué. Amigo de qué, qué pana de qué, qué socio de qué, de lo mío de qué, componente de qué, compañero de qué, mi loquito de qué, qué loco de qué. Amigo de qué, qué pana de qué, qué socio de qué, de lo mío de qué, componente de qué, compañero de qué, mi loquito de qué, qué loco de qué. No quiero pana, no quiero amigo, amigo de qué, pa' cuando te preste la tola, mátame después, te doy un laito y mi puesto lo quieres coger, de tu demagogia, no quiero saber, si te ronco un poquito, tú me quieres joder, amigo de qué, deja tu estupidez, te gusta mi perla y tú la quieres coger, quiere mi confianza, pa' mirarte después. Y ahora yo ando solo como la mala re, y a los que me atracan con D.C. lo amarre, la cadena donde Melvin la recupere, y como no soy palomo, ese caso lo tumbé. Y to' frío, to' frío, to' frío, to' frío, to' frío, to' nieve, tú mala fe, a este guerrero no lo detienen, soy hijo de Dios, por eso que tengo muchos poderes, no me afecta la envidia, no me importa lo que tú tienes. Tranquilo, pero prendío, callao' pero decidío, muchos dicen que son mis hermanos, más en ellos yo no confío. Tranquilo, pero prendío, callao' pero decidío, muchos dicen que son mis amigos, más en ellos yo no confío. Amigo de qué, qué pana de qué, qué socio de qué, de lo mío de qué, componente de qué, compañero de qué, mi loquito de qué, qué loco de qué. Amigo de qué, qué pana de qué, qué socio de qué, de lo mío de qué, componente de qué, compañero de qué, mi loquito de qué, qué loco de qué. Loco que fue, qué loca con qué, yo no ando en esa, amigo de qué, los tigres míos son malos, Cada uno tiene como ochenta palos, ustedes son raros. El fuerte lo tengo encima, no me hagan sacarlo. Yo ando montao en una JV, tengo uno por tres, prendemos una Z. Me apego en el barrio con una escopeta, el fuerte lo tengo en caleta. Y la mujer tuya ya quiere que yo se lo meta. La mujer tuya ya quiere que yo se lo meta. Ustedes lo que están en rotonda, ando en una Mercedes redonda. Hace rato que ya yo no uso onda, mi cubana parece una anaconda. Yo ando con el B, y con rap y millones. Ustedes no tienen cojones, andamos en la calle matando ladrones, vendemos los broones. Y le damos ya vimos en los callejones. Amigo de qué, qué pana de qué, qué socio de qué, de los míos de qué. Componente de qué, compañero de qué, mi loquito de qué. Qué loco de qué. Amigo de qué, qué pana de qué, qué socio de qué. De los míos de qué, componente de qué, compañero de qué. Compañero de qué, mi loquito de qué, qué loco de qué, qué loco de qué. John Neon, Toxic Rose, la fucking máquina de gotorra. Villaman, esto es Beethoven, Villaman. John Neon produciendo, 3-7 Studio, Ojo Intertainment. El beat, Franklin Elviter, El Gago, Toxic Rose. Luis David, Titua, La Insuperable, Danny.Roc. Trama, Complo Records, Genoma, La Sombra, Titua. Amigo de qué, amigo de qué.